¡Hola, hola! Espero que te encuentres súper, súper bien. Tenemos nuevos accesorios gratis en la experiencia UGC No Te Muevas. Se trata de una linda carita que está muy bonita, se llama cara parpadeante y es en tonos rosados. También tenemos la incorporación de un nuevo cabellito. Es en colores rubio con algunas mechitas de colores azul y rosa. Así que vamos a la experiencia UGC No Te Muevas y vamos a esperar a que cargue. Te voy a dejar estos códigos, recuerda ponerle pausa a cada uno de ellos para que puedas copiarlos de manera correcta y puedas canjearlos. Recuerda que tienen una durabilidad de 24 horas, así que puede que algunos todavía estén vigentes en cuanto veas este video y si no, puedes ir a mi video más reciente que seguramente voy a estar compartiendo con ustedes códigos nuevos todos los días para que puedas completar esta misión. Hasta el momento llevamos 4 millones de puntos, la verdad es que yo llevaba cero cuando comenzamos esta serie de códigos. Coménteme aquí abajito cuántos tienes tú y si ya canjeaste por algún cabellito. A mí me encantaría canjearlo por el cabellito que salió hoy de coletas de colores, que está muy bonito. Ponle pausa al video para que puedas copiar correctamente los códigos. Vamos a ver cuáles son los requisitos para poder obtener la carita y el cabellito y necesitamos 4 millones 500 mil. Ahí vamos, así que muy muy al pendiente para que puedas completar esta misión y poder canjearlos. Estos accesorios son muy bonitos. De hecho, el cabellito del día de ayer en tono pastel rosa me parece que pide 3 millones 900, así que es muy similar al de hoy pero con un requerimiento menor de puntas. Así que nada, voy a canjear estos puntitos para que obtengas este puntaje y puedas adquirirlos. Los saluditos del día de hoy son para Nuggets 571, saluditos para ti, me encanta que les agradezco mis videos. Para Alma 587, también feliz día de Pascua para ti. Para Disney Monad YouTube, saluditos para ti, gracias por estar conmigo. Para Jadeloo, me alegra mucho que consigan los accesorios que les muestro en los videos. Y para FanDenin. Si quieres aparecer aquí abajito, coméntame, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. No te olvides de seguirme en mis redes sociales para conocer mi día a día. Nos vemos en el próximo video. Bye!